El tema de las metodologías activas, hay una gran diferencia entre antes y después, pero también entre unos nubiles y otros. Me explico. Los movimientos de renovación pedagógica a principios del siglo XX en Europa, entre otros lugares, como Barcelona, mi ciudad, eran movimientos muy atrevidos e innovadores. Pero también en Italia, en Francia, los grandes pedagogos del siglo XX, que se inventan otra manera de enseñar, convierten la educación en educación, y no solamente en instrucción. Ajá. Pues esto ha ido calando, sobre todo a finales del siglo XX en mi país, ha ido calando sobre todo en la educación primaria. Y antes que la educación primaria, la educación infantil. Cuando la educación infantil todavía es poco común, quiero decir, de cero a seis años. La educación primaria obligatoria en mi país es a partir de los seis años, lo más común en el mundo. Sí. Pero a partir de los tres años existe la escuela infantil, que no es obligatoria, pero sí que está subvencionada por el Estado, de tal modo que es gratuita para los alumnos, para las familias. La que no es gratuita es de cero a tres años. Entonces, de tres a seis años, la escuela infantil, se entiende que los alumnos no tienen que seguir un libro, se entiende que los alumnos no saben leer y aún no tienen que aprender a leer. Y entonces, ahí es donde todas las pedagogías activas se pusieron en práctica antes que en cualquier otro nivel. Ajá. Cierto, ¿eh? Que en algunas escuelas como Summerhill, que en algunos contextos privilegiados y en algunos contextos revolucionarios, como los proyectos pedagógicos de Freire. Pero en algunos contextos sí que se pusieron en funcionamiento pedagogías activas. Pero donde se normalizaron fue justamente en la escuela infantil, justamente porque en la escuela infantil los alumnos no saben leer. Ajá. Y como no saben leer, hay que hacer otras cosas. ¿Qué es lo que hacemos en la escuela infantil? Ajá. Pues, no relacionamos. Entonces, estas... Y entonces, en la escuela infantil trabajamos por proyectos, trabajamos por objetivos. Ajá. Claro, los alumnos tienen que aprender a abotonarse la chaqueta. Ahí en mi país hay meses que hace frío. Y entonces, tienen que aprender a abotonarse los zapatos, ¿no? Y tienen que lavarse las manos. Ahora, fijaos en esta época de pandemia, el trabajo en la escuela infantil lo tienen muy... Lo tienen muy interiorizado porque todos los niños tienen que ir a respetar un espacio, tienen que lavarse las manos con jabón. Y eso no es instrucción formal. Eso es hacer cosas y desarrollar capacidades. ¿Qué es lo que hacen los papás y las mamás con sus niñas y con sus niños? Enseñarles las cosas básicas. Bueno, entonces, la educación activa, la pedagogía, según la cual los alumnos tienen que construir sus conocimientos mediante la acción, mediante la actividad. Estas metodologías activas, constructivas, empezaron a funcionar en la escuela infantil, en mi país, en los años 60 y en los años 70 del siglo pasado. Y prácticamente en todas las escuelas infantiles, esta es la manera de ir a la escuela, de hacer la escuela. Sí. Y la educación primaria, paulatinamente, a finales del siglo XX, ahí ya en los años 90, era normal trabajar por proyectos en muchas escuelas. Todavía, a día de hoy, muchas otras escuelas más tradicionales. En mi país hay aproximadamente un 50% de la escuela es pública, pero también un 50% de la escuela no es pública, sino que son escuelas privadas, generalmente, pues, religiosas y entonces mucho más tradicionalistas. No todas las escuelas religiosas son muy tradicionalistas, sino, ahí están los avances de la escuela jesuita en mi país, trabajando por proyectos realmente, pero, en general, hay muchas escuelas todavía en mi país que se plantean la educación como instrucción. Pero lo más común es trabajar por proyectos en la escuela primaria y una educación mucho más comprensiva. En la educación secundaria, en cambio, esto todavía es muy complicado. Es difícil de encontrar escuelas, institutos, ¿verdad?, donde se trabaje, por ejemplo, por proyectos, ¿vale? Es muy difícil. En la educación superior es prácticamente imposible. Fuera de mi facultad de educación solo faltaba. Y fíjate lo que está pasando ahora, ¿no? Con la situación de confinamiento, los alumnos se quedan en su casa, entonces los maestros imparten instrucción por pantalla. Y eso no tiene nada que ver con la educación activa, eso no tiene nada que ver con la socialización, no tiene nada que ver con la pedagogía constructiva, o sea, no tiene nada que ver con la educación. Eso es pura instrucción. Pero yo estoy totalmente en contra. Claro que podemos tener un intercambio intelectual, como estamos haciendo ahora. Y claro que este intercambio intelectual podemos ponerle, pues, un poquito de afectividad. Yo me puedo hacer más, puedo susurrar, puedo sonreír, o puedo enfadarme. Sí, que podemos transmitir alguna afectividad. Esto no tiene nada que ver con las relaciones humanas. Y menos con las relaciones humanas en las edades en las que estamos construyendo nuestras competencias y nuestras personalidades, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo. La educación activa mucho más común y frecuente en las escuelas primarias, mucho más infrecuente en las escuelas secundarias, pero ahora, Adelia, en esta situación de educación a distancia, un gran retroceso metodológico. Cierto. Exactamente. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. A mí, mucho no me gustan los libros de texto. Ninguno. En todos los libros de texto encuentro muchísimos errores metodológicos. Encuentro muchos... son muy discutibles. No estoy de acuerdo con las ideas que se transmiten metodológicas. Pero los libros de texto son una herramienta maravillosa. Con unos textos literarios, con unos dibujos, unas fotografías... Aunque yo no estoy de acuerdo con el enfoque metodológico de ese libro, reconozco el trabajo fantástico que han hecho los autores. Que a veces lo que hacen es copiar de otros manuales, ¿verdad? Pero, aún así, son actividades que, en buenas manos, son fantásticas. Entonces, el peor libro de texto es una herramienta de trabajo maravillosa. En manos de una maestra o de un maestro con criterio. Porque lo que no podemos es, sencillamente, fiarnos del criterio del libro. Sino que nosotros tenemos nuestro criterio. Para eso nos formamos como profesores. Entonces, cuando yo tengo criterio metodológico, lo que haga el libro de texto yo lo doy la vuelta. Porque sé lo que estoy haciendo. Porque sé qué es lo que quiere hacer este libro. Yo le puedo dar la vuelta. Lo puedo usar. Lo puedo cambiar. Lo puedo completar. O lo puedo discutir con los alumnos. O puedo ofrecer a los alumnos una oportunidad de discusión. Pero, desde luego, lo que yo no voy a hacer es quedarme con el libro de texto tal cual. Para eso no hace falta que yo me forme como profesor. Entonces, si yo estoy formado como profesor, yo tengo criterio metodológico, a mí el libro siempre es una herramienta. Lo mismo pienso sobre los currículos y también sobre las tradiciones de instrucción formal de nuestros países. Yo, antes de ser profesor en la universidad, y simultáneamente, pues yo he sido profesor en escuelas. En escuelas privadas. Privadas. Sé que el director de la escuela también es el dueño. Sí. Entonces, en esas escuelas, el criterio metodológico es muy cerrado. Se utilizan estos materiales, estos son los objetivos. Muy bien, pero yo tengo criterio. Yo tengo criterio. Mis clases siguen siendo clases democráticas y libres. Mis alumnos siguen siendo interlocutores. Mis alumnos, aunque me tenían que decir señor cantero, mis alumnos no me consideran que yo sea un jefe, porque yo no me comporto como un jefe. Entonces, Delia, lo que quiero decir es que, a medida que los profesores tenemos criterio, desarrollamos criterio propio, las imposiciones de la tradición, tienen menos influencia. Yo creo, mira, uno de los capítulos del libro es, entre el sabio y el artista, yo creo que los profesores son artistas. Son técnicos también, pero sobre todo son artistas. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de las escuelas rurales. Una escuela rural, en total, en todo el pueblo, en toda la aldea, solamente hay ocho niños, pero cada uno es de un nivel diferente, pues ahí no puedo hacer una clase normal. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues hago otra cosa. Si yo no tengo criterio metodológico, pues lo único que puedo hacer es reparto el tiempo entre cada niño de cada nivel y a cada uno le pongo ejercicios diferenciados, porque no tengo criterio metodológico. Esto puede hacerlo cualquiera. Esto lo puede hacer el alcalde. No hace falta un maestro. Pero si yo tengo criterio metodológico, voy a trabajar con todos los niños, que son muy poquitos, y vamos a hacer proyectos conjuntos. Entonces, no hay ningún libro que te diga cómo trabajar con ocho niños. ¿Qué resulta? Que hay dos niños de primer nivel, tres niños de cuarto nivel, un niño de sexto nivel. ¿Y esto cómo se trabaja? Pues tú tienes criterio. Tú sabes cuál es tu objetivo. Desarrollar la competencia estratégica de tus alumnos. Tú sabes cuál es nuestro objetivo. Desarrollarles distintas competencias. Vamos a trabajar la visión del mundo. Vamos a trabajar aspectos formales. Vamos a leer. Vamos a leer conjuntamente. El que sabe leer más va a leer junto con el que sabe leer menos. Vamos a escribir conjuntamente. Vamos a escribir textos que sirven para algo. No vamos a escribir redacciones que he hecho el fin de semana, sino que vamos a hacer textos y los ocho niños van a redactar una carta para enviar a la diputación para mejorar la carretera de acceso a la aldea. Eso es un proyecto conjunto. Ahí los alumnos están desarrollando competencias, están coeducándose y todo eso no estaba ni en el currículum ni en el libro de texto, porque eso no está previsto en esa escuela. Pero yo tengo criterio y sé que lo que estamos haciendo corresponde con estos ítems del currículum. Lo que estamos haciendo corresponde con estos aspectos de instrucción formal. Entonces, no es una buena excusa decir es que en mi escuela me obligan a hacer las cosas así. No. Digámoslo bien. Es que necesito más formación metodológica. ¿Vale? Es decir, todavía no acabo de tener el criterio muy claro. Pero desde luego, cuando yo estoy en una escuela y mi director me dice esto hay que hacerlo así, pues, hablemos. Hablemos. Convénzame usted porque el experto soy yo. Porque sé lo que estoy haciendo. Ajá. Porque tengo criterio. Y cuantos más profesores con criterio haya, ¿verdad, Delia? Esto parece una cosa como muy utópica, ¿no? Pero espera unos cuantos años. Cuando hayas formado dos mil profesores más, con un buen criterio, muchos de estos van a ser autores de materiales. Muchos de estos van a ser los autores del nuevo currículum. Tú sabes qué bonito. Claro, yo llevo más de 30 años, ¿sabes? formando maestros. Y tú sabes qué bonito cuando me encuentro aspectos del currículum en mi país. O aspectos en los niveles de referencia del Instituto Cervantes. que han redactado, obviamente, alumnos míos. Uy, qué emoción. Porque estoy viendo mis frases, mis ideas. Sí. Entonces, esto ocurre así, realmente. No es ninguna broma. Nosotros estamos formando profesores. Y estos profesores tienen criterio. Y estos son los que van a modificar. Ahora, claro, no vamos a conseguir todo de un día para otro. No, no. Nosotros tenemos que tenerlo claro. Y estamos haciendo nuestro trabajo de formación, de divulgación. Y nuestros alumnos son los profesores que después van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas en su escuela. Van a cambiar las cosas en las casas de los alumnos. De estos profesores nuestros. ¿Vale? Las cosas cambian, pero poco a poco. Sí estamos trabajando. No cambian solas. Trabajamos mucho. Y como trabajamos mucho, hay resultados. Claro que los resultados nunca son de golpe. Y no nos damos ni cuenta de los resultados. Mira. Yo hace muchos años que le digo a mis alumnas, que van a ser maestras. Les digo, todo el trabajo que vais a hacer, nunca, nunca vais a tener la sensación de que es un éxito. Pero pensad que cuando una vez le den el premio Nobel a uno de vuestros alumnos es porque tú le has enseñado a leer. Pero nadie te va a decir aquí, ah, tú enseñaste a leer a García Márquez. Pero alguien le enseñó a leer y fue un maestro o una maestra. ¿Sabes? Y este maestro o esta maestra no lo sabe. Se murió antes de que le dieran el premio Nobel. Y entonces, tu sensación puede ser de un gran fracaso personal que durante toda tu vida, digamos, no ha servido para nada, solamente para desasnar a cuatro niños. Y no. Has contribuido al desarrollo personal de cientos de criaturas que se convierten en ciudadanos, que cambian nuestro mundo. Sí. Solamente piensa en tus maestros de guía. Si conoces alguno, si recuerdas, si alguno de los maestros que te enseñaron a leer o te enseñaron a leer literatura o a escribir, si te vieran ahora, pues, con un grupo tan nutrido de profesores, formándoles, ¿no se volverían locos de alegría? ¿Lo saben? Claro, pues, esto nos pasa continuamente. Parece que nuestro trabajo no sirve de nada, que es como las olas contra el mar, pero, ¿sabes? Las olas contra la orilla, las piedras se acaban convirtiéndose en esa arena sobre la que nos gusta recostarnos. Cuando le dieron el premio Nobel a Alfred Camus, él escribió una carta y la dirigió a su maestro. De infancia. ¡Ay, qué tierno! Dándole a las gracias. Sí, qué lindo. El premio era de su maestro, no suyo. ¡Guau! Bueno, la verdad es que nos has dejado, yo estoy conmovida. Muchas gracias.